Buenas tardes Este es el departamento, tiene un móvil para computador, una mesa con dos sillas Un mesita con sus cuatro taburetes Baño completo Regadera Refrigerador Forma de microondas Una cocina Una estufa Fregadero Calentador de gas de paso Y dos habitaciones con cama individual Esta es una habitación Esta es la otra Una televisión Y esta tiene un closetcito Este es el departamento Esta es la otra Esta es la otra Esta es la otra